¡Ay! ¡Ay! Sí, sí, sí. Dale, dale. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, Al? ¡Alba! ¡Muchas gracias por venir! ¡Vamos a dar comienzo la manifestación! ¡Vamos a subir un poquito más! ¡Pimitemos el mano a ver si hay otro mano! ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Pauromaquia abolicion! ¡Pauromaquia abolicion! ¡Pauromaquia abolicion! Trañándonos el maltrato animal ¡Batalla de maltrato animal! ¡Batalla de maltrato animal! ¡Aquí estamos, nosotros nos matamos! ¡Caurino, escucha! ¡Estamos en la lucha! 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 ¡Apolición, abolición! ¡Apolición, abolición! ¡Hemos venido a luchar por ellos y nadie nos va a aportar! ¡Apolición, abolición! ¡Apolición, es una aberración! ¡Apolición, es una aberración! ¡Apolición, abolición, abolición! ¡Apolición, abolición! ¡Apolición, abolición, abolición! ¡Apolición, abolición, abolición! ¡Apolición, abolición, abolición! ¡Apolición, abolición, abolición! Contra la que alzamos nuestras voces, la imagen de un animal indefenso, torturado, destrozado y humillado hasta su muerte, y humillado hasta su muerte, una imagen cruel y espantosa, por la que ellos, por ellos, no pararemos hasta la abolición. ¡Apolición, abolición, abolición! ¡Apolición, abolición, 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 abolición! ¡Pero no puedes divertir, pero a un animal superi! Yo no puedes divertir, pero a un animal superi! Con el sufrimiento, yo no me divierto, con el sufrimiento, yo no me divirto, con el sufrimiento! ¡Con el sufrimiento, de la prueba nacional! ¡No, no, 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 no! ¡Aborición! 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 ¡No me muestran! 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 Con frais y con millos, con estas compañeras que han venido a apoyar la manifestación. ¿Verdad que simpáticas? Por unas fiestas sin toros. ¡Abolición! ¡Hemos venido a luchar por ellos y nadie nos podrá parar! ¡Abolición! 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 ¡Hemos venido! Bien, pues estamos una vez más aquí acompañando a Sansa Antitaurino desde la Asamblea de Si Se Puede y San Sebastián de los Reyes. El objetivo prioritario es acabar con la tauromatia en San Sebastián de los Reyes. Sabemos que hace tres años el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista, Izquierda Independiente y Ganemos tuvieron una ocasión formidable para haber terminado aquí con la financiación de dinero público a la tauromaquia y efectivamente no fueron valientes y no decidieron aquello. Con lo cual no nos queda otra que seguir manifestándonos año tras año, día tras día, hasta que consigamos de una vez por todas que el dinero que se gasta en la tauromaquia en estas fiestas pase a revertirse en servicios sociales o bien en fiestas populares que decida el pueblo. Primero, gracias a todos. Gracias por estar. Vale, solamente por ello y gracias. Por séptimo año consecutivo... Pues estamos aquí luchando por la abolición de la tauromaquia. Es una vergüenza que exista el maltrato animal en el siglo en el que estamos. Es una vergüenza que exista gente que disfrute viendo cómo muere un animal, un bello animal, porque toro es bellísimo. Y como un compañero nuestro dijo, acaba siendo una albóndiga sangrante y no hay derecho a esto. Nosotros seguiremos luchando día tras día hasta que en España desaparezca esta vergüenza, porque no es la fiesta nacional, es la vergüenza nacional. Y ya está. ¡Gracias por ver el video! Lucha en España y ya está. Vale, gracias. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver.